Vamos a arrancar con la presentación de negocio porque bueno, eso nos interesa. Hoy la voy a hacer un poquito más rápido porque mi abuelita está ya esperándome abajo para hacer un delicioso ajiaco. Y les quiero contar, yo ahorita estaba contando unas monedas. Y bueno, si yo voy a ir a comer ajiaco o voy a ir a cocinar con mi abuelita, ¿qué sería lo primero que me diría mi mamá o qué sería lo primero que me diría mi papá? Lávese las manos porque usted acaba de coger plata. Amigos y amigas, no le digan eso a sus hijos porque le están diciendo a sus hijos que el dinero es sucio. Y el dinero, mis amores, no es sucio. El dinero no es ese tema, el dinero es otro tema totalmente diferente. Así que yo me voy a lavar las manos simplemente porque a lo largo del día probablemente he cogido transmilenio, dinero, buses y otras cosas. Y pues tengo bacterias en las manos, no necesariamente es gracias al dinero que tengo esas bacterias. Y por qué yo Sebastián Rodríguez nunca había arrancado estos modelos de negocios o por qué, por así decirlo, me sabían mal. Me sabían como acacho, me sabían un poco amargo el tema de las redes de mercadeo. Las tres razones por las cuales yo nunca decidí arrancar en estos negocios fue la primera y razón más poderosa por la cual yo nunca arranqué en este negocio. Se llamaba Juan Camilo, un amigo de mi hermano venía a nuestra casa y nos cogía los gordos, nos decía que estábamos gordos. Al final nos dejaba unos tarros y pues bueno, podía ganar mucho billete, pero yo no estaba dispuesto a hacer lo que él hacía por agarrarme los gordos. Me daba pereza, o sea, podía ganar toda la plata que quisiera, pero eso para mí, olvídese, me daba mamera. Lo segundo que me pasó fue que fui a una reunión que vi una empresa que se llama Oriflame, que no voy a hablar de esa gran multinacional. Bueno, yo fui porque el esposo de mi hermano, que es supremamente exitoso, me dijo, Chino, ese negocio donde yo trabajo hay un negocio que a usted le puede servir. Y bueno, él era en esa época gerente financiero para Colombia y Ecuador. Y yo dije, bueno, si el gerente, el dudo de euros, un tipo que yo admiro me está diciendo que eso funciona para mí, pues voy a ir a escuchar. O sea, lastimosamente, ese día que yo fui allá, había un montón de personas y ese montón de personas, su gran mayoría, si no todas, eran mujeres. Y si no todas eran mujeres, la gran mayoría de esas mismas mujeres superaban, yo creo que los 50 años. Bueno, yo entré, me echaron unas cremas en las manos, me echaron una loción, me entregaron un catálogo. Yo me sentí ahí en esa silla y bueno, empezó la reunión y yo miraba así para lado y lado. Y yo, bueno, ¿y qué mano es, señoras? ¿Dónde está aquí la gente joven? Yo tenía 19 años en ese momento. Y yo, bueno, oigamos cómo es la vaina. Terminó la reunión dos horas y media después y yo decía, wow, ¿cuándo se acaba esta vaina? Dios mío. Y bueno, se acabó el tema y al final las señoras cantaron unas canciones. Y bueno, me dijeron, ¿y qué? ¿Cuándo traes a tus amigos? Y yo, no, 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 a mí dame el catálogo, mil gracias, yo me voy a vender. Pero a mis amigos, qué oso, qué oso traerlos acá. Imagínense yo trayendo a mis amigos, pupi, dizque pupi, a cantar con estas señoras. Bueno, no, qué oso, yo a los 19 años lo que menos quería era que mis amigos fueran a cantar con señoras. Y bueno, eso fue lo que yo entendí, súper cerrado, súper sesgado. Les dije, no me interesa. Después de eso me pasó que fui a una reunión muy grande, una gran compañía que patrocina mi equipo en América de Cali. Yo soy hincha fiel de la América de Cali. Y yo dije, bueno, si la mechita está en esa compañía, yo estoy con la mechita. Bueno, hay gente que es hincha así, yo soy de esos hinchas que son así. Al final el tipo que dio la conferencia me cayó mal, dijo cosas que no me gustaron. Y pues bueno, el tema con eso es que así estuviera la mechita, a mí esa vaina no me gustaba. Y yo dije, mil gracias, éxitos con la mechita, pero yo no voy para adentro. Pero a mí me da pereza, muchas gracias, señora Marcela, que fue una amiga de mi papá la que me invitó. Yo no voy para adentro, todo bien. Lo último que me pasó era que yo no entendía cómo era que dio un rubor, cómo era que dio unas cremas, cómo era que dio un jabón para hacer aseo en la casa, cómo era que dio un jabón para limpiar la ropa, cómo era que de un jabón para tú bañarte la gente ganara, oiga esto, 20, 30, 40, 100, 200, hasta 300 millones de pesos mensuales en esta industria. Yo decía, venga, pero cómo es el tema de un rubor, cómo sacan comisiones para tanto billete. Olvídese, a la gente que se paran esas tarimas, le dan plata para su transporte público, les prestan la ropa. Cuando se acaba la presentación, devuelven la ropa y se van para su casa en Transmilenio, como digo yo acá en Bogotá. Eso era lo que yo pensaba. Hasta que un día llegó mi mejor amigo y me dijo, bueno Tian, le voy a hablar de una cosa suprema, supremamente importante. Él acaba de llegar de hacer una maestría en psicología del deporte y es un man que yo admiro y he amado y admirado toda mi vida. Y yo dije, bueno, si este loco me tiene un negocio, pues es porque es bueno, porque yo confiaba en él. Ahí te dejo claro que esto es un negocio de confianza. Y bueno, él me dijo, Tian, venga, cuénteme, después de hablar un tiempo y charlar, me dijo, ajá Tian, ¿y usted qué está haciendo para hacerse libre financieramente? Y yo, pues viejo, yo camellando con todo, papá, metiéndole al empleo duro con todo, y me dijo, muy interesante, pero así nunca se va a hacer libre financieramente. Yo así, cuénteme pues, don psicólogo, porque me dice, un psicólogo dándole clases de finanzas a un ingeniero industrial, qué oso. Pero bueno, en algún momento me tocó decirle, a ver, dígame cómo es la vaina. Y él me dijo, Tian, usted se hace libre financieramente cuando sus ingresos pasivos o residuales superan sus gastos mensuales. Y yo quedé así, mire la cara que yo le hice. Yo quedé loco, yo como así viejo sobre los ingresos residuales, ¿qué es eso? Porque yo como ingeniero industrial, dije que de una de las mejores universidades de este país, y no sabía que era la vaina de los ingresos residuales, grave. Pero bueno, el tema fue que me dijo, mire, ¿se acuerda que su hermana tiene apartamentos a nombre de ella? Y ella no vive ahí, sino que hay inquilinos que arriendan esos apartamentos. Y yo, sí, sí, sí. Y me dijo, bueno, y su hermana está de viaje, esté en Bogotá, esté donde sea, a ella le desembolsan mes a mes los inquilinos la plata. Y yo, sí, eso es un ingreso residual viejo. Cuando usted logra construir activos productivos que mes a mes le generan ingresos sin que usted haga mucho y yo. Ahí yo le dije, bueno, amigo, ahora que me lo explica de esa manera, yo no estoy haciendo nada por mi libertad financiera. Ahora, cuénteme cómo es la vuelta, llega mi amigo, mete la mano en su maleta y sí, saca una hoja. Y me dice, bueno, amigo, la única forma que usted o yo como personas sin poco adineradas, poco millonarios, tenemos para hacer unos libres financieramente, se llaman redes de mercadeo. Y yo, bueno, en mi léxico muy bonito le dije, no sea Hewlett Packard, no puedo creer que usted, amigo, me esté sacando la séptima red de mercadeo en mi vida. Por ser usted y su profesora de psicología lo escucho, pero a mí no me interesa esa vaina. Imagínese yo diciendo una vez más que no me interesaba, ojalá cuando yo conocí a Rubi hace yo no sé cuántos años me hubiera firmado, imagínese la organización tan poderosa que yo estaría construyendo. Pero bueno, a cada quien le llega su momento. Y ese día yo decidí tomar acción por mi libertad financiera, tomar acción por los sueños de mi familia, mi papá, los sueños de mi mamá. Y ahorita te voy a contar cómo es el tema. Y los sueños de uno de mis mejores amigos que se fue para el cielo en Santa Marta. Él estaba en un viaje cerca del de Cameron y bueno, ahí tuvo un accidente bien bravo con una de mis grandes amigas. Y mi amigo Memito se fue para el cielo y por él yo estoy haciendo este negocio con toda. Porque yo como sea, cumplo las metas de mi Memito, cumplo mis metas y de ahí para adelante muchísimas, muchísimas cosas más. Así que espero que te quede claro que tú para hacer este negocio vas a necesitar razones poderosas. Por ejemplo, hay un personaje en Santa Marta que yo admiro muchísimo que se llama Alain. Y él hace este negocio más que por él, lo hace por beneficiar a otros. Él quiere a través de este negocio que muchas, muchas, muchas personas cambien su vida. A mí eso me parece espectacular. Y tú crees, él hoy ahí está conectado. A ver Alain, Alain, ahí está conectado Alain. Imagínate, hoy sábado él está conectado porque él sabe que va a cambiar la vida de millones de personas. Y bueno, el tema es que hay varias, varias formas de lograr ese tema de tus sueños y muchas, muchas cosas más. Así que Alain dijo, men, con todo, papá. Ahora te voy a decir cómo es que es la vaina. Mira, tú acá vas a conocer a través del mundo gente negativa. Dime tú ahí sentado, Marce Rojas, imagínate, cuéntame, tú conoces gente negativa. Adriana, Algon, Alain, Alejandro, ¿ustedes conocen gente negativa? Bueno, yo conozco esos negativos un montón de personas. Y esos negativos son como yo. En esa época, cuando yo no quería estos negocios, yo era tan ignorante y yo era tan bruto que yo decía que estas vainas eran todas unas pirámides. Imagínense lo ignorante que yo era. A mí me presentaban estos negocios y yo decía pirámide, pirámide, pirámide. Y bueno, yo decía que hoy en día digo que ignorante, viejo. Hay que leer porque mira cómo va a ser una pirámide, una empresa. Que uno, es la compañía de belleza de origen europeo número uno. Más de 3.5 millones de empresarios en más de 60 países. 50 años de experiencia. Dos años de dos centros de investigación. Más de 20 patentes. Cinco fábricas. 1.5 millones en ventas. Cotizamos en la bolsa de valores y somos miembros de la Federación Mundial de Venta Directa. Es más, somos miembros de la Federación Colombiana de Venta Directa, la ACOEDI. Y cumplimos a cabalidad con la ley que regula en Colombia este tema que se llama la Ley 1700 de 2013, Ley Multinivel. Y los pinches ignorantes esos siguen diciendo que estos son pirámides. Y yo digo, wow, viejo, lea, porque las vainas acá son legales y es una poderosísima, poderosísima compañía. Y hombres, si tú te das cuenta, los dos manes que están ahí, yo... Bueno, disculpenme, eso pasa, el internet a veces se cae la vaina, pero bueno, ya estamos aquí, Dani, por fa, quita la presentación tú para yo poderla manejar. Y gente, bueno, y quédate pendiente, por fa, Dani, por si me vuelve a pasar, vuelve si te conectas, por fa. Bueno, entonces vamos a arrancar con eso y como les venía diciendo, los hermanos Afchownic tienen un pool de 160... De 160 duros en el tema de la medicina, que son los quienes producen, avalan y hacen todo el tema con nuestros productos. Y bueno, yo te quiero hablar que tenemos más de mil productos, pero tenemos tres categorías supremas, supremamente bien chéveres. ¿Cuáles son? Mira, higiene personal y aseo personal es la primer categoría. ¿Y a quién confianza? ¿Te bañaste o no te bañaste hoy? Bueno, puede que unos que como están en Semana Santa, todavía estén ahí en las cobijas echados, escuchando este entrenamiento y no se hayan bañado, pero cuando se bañen, van a echarse champú y vainas. Y dime aquí, ¿te gustaría ganar billete mientras te bañas? ¿Te gustaría que mientras te bañas, en vez de salir agua, algunas veces salieran billetes por algunos de los cositos? Bueno, eso es lo que te puede pasar acá. Tú puedes bañarte y ganar dinero ahorrando. Ahora, ¿te gustaría ganar billete porque tus amigos se bañan? También lo puedes hacer. No tienes que ir a bañarlos. Yo no estoy diciendo que vayas y les eches jabón. Estoy diciendo que porque ellos se bañen, tú vas a ganar billete. Imagínate lo poderoso. Finalmente, te quiero decir, el tema de la belleza. ¡Wow! Es una industria que crece un montón. Hoy en día, se facturan al año 1.3 billones de dólares en el tema de belleza y cuidado personal. Y bueno, nosotros tenemos unos productos de altísima, altísima categoría en la belleza. Y te voy a contar la historia de mis vecinas. Mis vecinas iban saliendo de paseo el puente pasado, el fin de semana que hubo, que era festivo acá en Colombia. Y bueno, ellos dijeron, bueno, tían, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, Alicia. Alicia, no sabes las cremas para las mujeres posmenopáusicas como tú que la vamos a sacar. Y mi vecina, ¿ustedes saben cómo soy yo? Y mi vecina, ay, sí, tían, jajaja, cuéntame cómo es la vaina. Y yo, tin, 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 le expliqué cómo era el tema y me dijo, las quiero ya. Y yo, ok, perfecto. Al ratico salieron las hijas que son amiguísimas mías y me dicen, tían, ven, y para esta arruga, ¿yo qué hago? Y yo, no, mira, usa la tutu, eso es buenísimo para ti, papá. La quiero también. Y bueno, salieron las otras, la esposa de mi vecino, que es el hijo de ellos, y también me dijo que las quería. Y bueno, en ese momentico, en menos de cuatro minutos, yo sé que las mujeres son adictas a las compras de belleza y se llevaron cuatro sistemas para la piel en menos de diez minutos. Y ahí, 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 salió mi vecino, el macho alfa. Y me dice, ay, no, ya aprendió a vender cremitas. Y yo, no, 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 señor vecino, párele bolas. Yo aprendí a venderle a las mujeres que son las que más compran. Y otra cosa, déjeme decirle, vecino, lo más seguro es que usted pague las cuatro cremas. Imagínese cómo lo dejé, quedó el vecino aburrido y todo el mundo, juajaja. Y bueno, y es verdad, al final de cuentas, eso es lo que sucede. Y otro tema importante, hoy los hombres como yo, ya nos estamos cuidando más. Yo no hay día que no pase sin echarme mis cremas, sin hacer, si uno hay que hacerse así, mujeres, como con golpecitos. Que yo no sé qué, para qué se abran, yo no sé cuántas. Y bueno, yo entendí que hay que cuidarse la piel, porque a mi jefe, antes mi exjefe, a los 42 años de edad le dio cáncer en la piel. Le hicieron una cirugía por acá, otra por acá y otra en el brazo, porque le dio cáncer en la piel. Y yo no voy a permitir que por andar creyéndome el macho, por andar creyéndome el macho, me vaya a dar cáncer cuando yo esté más grande. Olvídese, prefiero, como dicen por ahí mi hermano y mi papá, ay, se está echando las cremitas. Yo pues sí, viejo, prefiero que no me dé cáncer. Hasta luego. Yo prefiero eso. Y a veces yo me pillo a mi papá y a mi hermano por allá también con la vaina, porque ellos tampoco quieren que les dé cáncer. Pero bueno, el tema es ese. Tú en la belleza vas a darte cuenta que es una industria que crece todos los años un 20%. Bueno, ahora te voy a hablar de los complementos y los batidos nutricionales. ¿A quién confianza? ¿Conoces gente que quiera bajar de peso? ¿O esas son solo mis amigas? Porque yo conozco una mano de amigas mías que quieren verse más bonitas, más flaquitas. Y bueno, hoy es una mega tendencia. Tú ves ahorita la cicloruta, los parques en mi barrio. Antes no había un solo gimnasio. Hoy hay como 10 gimnasios de zumba, de rumba, de cumba, de yo no sé qué, de crossfit, offfit. Bueno, la cantidad de vainas que se han inventado, porque hoy la gente se quiere ver más bonita y está dispuesta a hacer lo que hay que hacer para eso. Nosotros tenemos dos cosas impresionantes. La primera, tienes que cuidar la salud de tus células. ¿Y cómo vas a cuidar la salud de tus células? Con antioxidantes. Nosotros tenemos un antioxidante poderosísimo. Y los antioxidantes fueron la única solución que tuvo mi mamá frente a una enfermedad que se llama la fibromialgia. Cada dos o tres meses mi mamá se levantaba como Emily Rose, la del exorcismo de Emily Rose, adoloría hasta no poder más. Y bueno, tocaba inyectarla para el dolor. Hoy en día mi mamá, gracias a los antioxidantes, mi mamita no se está inyectando. Bueno, ¿y a quién confianza? ¿A quién le gustaría cambiar la realidad de su familia así, de su mamita? Bueno, yo lo logré con ese tema. El omega. ¿Por qué tienes que usar omega? Léete un libro que se llama Cerebro de Pan. En ese libro te van a explicar con estadísticas por qué, por qué si tú no tomas omega, la probabilidad de que te dé Alzheimer cuando seas más grande es altísima, un 71%. Y bueno, no sé tú, pero yo no quiero que me dé Alzheimer, así que andas a comer omega 3. Y bueno, vitaminas y minerales, viejo men, sentido común. Tienes que estar complementando tu dieta con eso, como dice Andrés Judex, un poderoso, poderoso líder en esta industria. Y lo otro es, tú te quieres bajar de peso y la gente empieza a hacer la dieta de la papaya, de la piña, del melón, del apio, de yo no sé qué. Y se inventan una mano de dietas y lo único que hacen esas dietas es malnutrir tu cuerpo. Un cuerpo malnutrido, lo que pasa es que cuando tú te vas de viaje y empiezas a comer mal otra vez, empiezas a comer lo que normalmente te comías y tú le enseñaste a tu cuerpo a que no podías comer eso, él lo acumula como reservas de grasa. Y cuando tú vuelves a comer bien, él lo acumula y los próximos 2, 3 meses, te pones 2 o 3 veces más gordo. ¿Por qué? Por el famoso efecto rebote. Entonces, la idea es que tú nutras muy bien tu cuerpo y los complementos nutricionales de Oriflame son poderosísimos. ¿Qué hice hoy yo al desayuno? Me comí una fruta con mi fresa, con mi banano, con mi papaya. Hice un wellness pack con dos porciones para tener proteína porque yo me quiero subir de masa muscular. Y bueno, ese fue mi excelente, mi excelente desayuno. Ahorita lo complementé con una barra de cereal y al almuerzo me espera un poderoso ajíaco de mi abuelita. Pero bueno, te estás dando cuenta que yo me enfoco más en bien nutrir mi cuerpo que malnutrirlo. Por eso fue que yo me bajé 13 kilos, porque empecé a tener hábitos de nutrición excelentes con mi cuerpo. Y ahí te voy a botar el dato de los datos, deje el trago. Y eso fue una de las cosas que más me llevó a bajar de peso. Pilas con eso. ¿Y dónde aprendí que el trago era malo y dónde aprendí que los hábitos que yo tenía que tener eran de excelencia? En una red de mercadeo y más adelante te voy a hablar de ese tema. Pero si tú quieres bajar, subir o mantener tu peso, mi recomendación es complementa tu dieta con nuestro poderoso batido, que tiene tres fuentes de proteína diferentes, que son de rápida absorción a través de los diferentes mecanismos de absorción de proteína. Y eso es poderosísimo. Ahora, dos características, dos cosas importantes de nuestros productos. Uno, son de alta demanda. Dos, son de alta recompra. O sea, cíclico. En un negocio que tú tienes eso, pues puedes facturar mucho. Y lo otro, son de estándares europeos de altísima calidad. Más de 1.300 filtros. En términos de micropartículas, nosotros tenemos que pasar en Europa para poder sacar esos productos a la venta. Y bueno, nosotros cumplimos a cabalidad. Y tenemos una cantidad de sellos de aval a nivel mundial que nos dicen que estos productos son de excelente, excelente calidad. Y bueno, a ti te invitaron aquí. ¿A quién es de los que está acá de verdad, de verdad, le apasiona el tema de los sentimientos? ¿Le apasiona el tema de facturar billete? Bueno, me encanta, me encanta porque, bueno, el tema es así. Tú aquí, si no te interesa hacer el bendito negocio, no lo hagas. Si solo quieres ahorrar, puedes ahorrarte, oye, lee ahí, hasta un 90%. Bueno, yo no sé en qué almacén de cadena te ofrecen a ti el ahorro del 90%, pero aquí lo vas a poder obtener. Ahora, la segunda forma, piedra de bolas, ahí Erika. La segunda forma de ganar billetes se llama ingresos lineales. Tú trabajas, a ti te pagan. Tú trabajas, a ti te pagan. ¿Quién se está dando cuenta que para ganar en este negocio hay que trabajar? Porque la gente cree que esto es facilito. Olvídate, aquí hay que trabajar. ¿O es que crees que las 50 personas que están conectadas no están trabajando? Oh, poderoso, poderoso ese tema. Bueno, tú sales a vender, porque a mí me fascina vender. Cuando vendes, por ejemplo, vas a mi abuelita hasta acá y tú vas a donde tu abuelita. Y pues mi abuelita no se va a poner a hacer este negocio, ni mucho menos se va a poner a hacer capacitaciones virtuales. Pero mi abuelita sí quiere verse bonita. Entonces yo le digo, abuela, cómpreme esta crema de 100 mil. Mi abuela me da los 100 mil a mí, yo le entrego la crema e inmediatamente me echo 25 mil o 35 mil pesos al bolsillo. Wow, imagínate ese tema. Tienes para ahí, para el cine o para empezar a ahorrar para comprarte otros activos productivos en tu vida. Y finalmente, mi recomendación es que recomiendes. Hoy en día el voz a voz tiene una efectividad del 85%. Entonces por eso que la mayoría de compañías, como son el Citibank, como son Grupo U3 aquí en Colombia, como son Toyota en China, están empezando a vender a través de las redes de mercadeo o la venta directa. Porque se dieron cuenta que si yo te recomiendo algo, el 85% de probabilidad que tú lo compres o vayas a ese sitio es real. Un restaurante, una película de cine, imagínate cuánta gente no va a ver rápido y furioso 8 por recomendación de otros. Poderosísimo, poderosísimo. Y a ti no te llega billete por esas recomendaciones. Acá, los hermanos Afjounak fueron inteligentes y digo, yo quiero gente que sea exitosa y que esté bien con nuestros productos. Y si voluntariamente quiere referirlos, recomendarlos, yo le voy a pagar unas jugosas, jugosas comisiones. ¿Y por qué son jugosas esas comisiones? Voy a decir por lo siguiente. Somos una industria que factura 194 billones de dólares al año. Somos una industria que en payout, en comisiones, dividimos el 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que tú te puedes cobrar de 200 millones diarios que reparte esta industria un pedacito. Dime quién confianza o dime tú ahí sentado si te gustaría ganarte un pedacito de 200 millones de dólares al día. Lo que la gente no se da cuenta es que ellos tienen ingresos, egresos o salidas pasivas, o sea, pagos, gastos pasivos diarios. O la gente que tiene tarjetas de crédito, dime si todos los días te cobran los intereses de la bendita tarjeta. ¿Sí o qué que sí? Y bueno, ¿y tú qué estás hoy obteniendo en tu vida para generar los mismos ingresos residuales para pagar esos gastos residuales diarios? Ah, bueno, pilas, ponte bolas, porque si no haces eso, las tarjetas de crédito te van a comer todo. Tendrías que tener a tu nombre un apartamento de 70 a 80 millones de pesos, 90 millones de pesos. Dime si es más inteligente ahorrar 70 a 80 millones o conseguirte 9 personas, 15 personas que hagan contigo este negocio. No todas las tienes que traer tú. Ah, bueno, para mí es más inteligente traerme las 9 personas. Es más, te voy a hablar del caso de mi hermana más adelante y te vas a dar cuenta porque es tan difícil. Es decir, empezar por bienes raíces. Es mejor que empieces por acá, te capitalices y más adelante mires la opción de diversificar tus ingresos. Ahora, ¿cuál va a ser tu meta, querido amigo, querida amiga? Llegar al 21%. En promedio, tienes que tener debajo de tu organización, trabajando contigo, 75 personas. Y eso significa que tú, o bueno, no solamente trabajando, puedes estar consumiendo o pueden estar vendiendo. Eso no importa, como la gente quiera hacer el negocio, está absolutamente perfecto. Pero ahí ya te estás cobrando millón y medio cada 21 días. ¿Te serviría un millón y medio cada 21 días? Bueno, a mí me serviría un montón, me capitalizo mucho más rápido. Ese es el tema. Ahora, ¿cómo ingreso, Tian? ¿Cómo es que hago mi primer pedido? Sencillo, enfócate en la primera vez que tú entras a esta compañía. No mirar los mil productos, mirar los top, top, top y hacer tu pedido cada 21 días con eso. Dime aquí en confianza, ¿alguna vez has querido montar un negocio? Bueno, ojalá hayas querido montar un negocio. Tu inversión inicial no baja de los 6 millones de pesos. Y pues bueno, la gente hoy no tiene billete para invertir en negocios grandes, entonces uno está en negocios pequeños, donde la rentabilidad es pequeña y el que más trabaja es el dueño del negocio. Ajá, y además tienes costos fijos. Un arriendo baratico, baratico, uno baja de 600 a 400 mil pesos. Bien barato, o sea, bien barato ese arriendo. Y tú, acá, puedes montar un negocio con 180 mil pesos en una compra de producto. Y puedes mantener abierto tu negocio cada 21 días con los mismos 180 mil pesos. Para mí, es más inteligente construir un negocio de redes de mercadeo que salir a montar un negocio con el modelo tradicional. ¿Qué te recomiendo? Haz un pedido de wellness o haz un pedido de no beige, las cremas para el cuidado de la piel, o haz un pedido sugerido. Con eso, aprendes a hacer tu negocio rápido, constructivo, sencillo, rápido, constructivo, sencillo. Y no te enfocas en hacerle el paquetito a todo el mundo en cada ratico. Haz que tu negocio sea inteligentemente eficiente y además, ojalá empieces a promulgar en tu equipo que arranquen con los tres pedidos. Así, tu negocio crece y crece en volúmenes impresionantes. Que pidan los tres y prueben los tres. Lo más importante es que tú tengas resultados rápidos y eficientes con los productos. Ahora, ¿cómo ser 21% en tres pasos? ¿Quieres aprender cómo ganarte un millón y medio solo con tres pasos? El primer paso se llama el pasito tuntún. ¿Y cómo es esa vaina? Ahí, donde estás tú, el verde, debajo invitas a un amigo, a uno, un amigo que haga un pedido de al igual que tú, de 100 puntos. Y la gente a mí me dice, tían, venga, ¿y dónde es que estoy yo? Y yo, ahí viejo, ¿dónde está el verde? O sea, el de arriba. Sencillo. Ahí te pones tú y invitas a un amigo y te ganas 9,800 pesos. Dile a tus amigos, a seis, solamente a seis líderes que quieran cambiar su vida, quieran cambiar su realidad, que bueno, esos seis inviten a un amigo. ¿Cuántos estás invitando tú? Seis. ¿Cuántos hay en tu organización? Doce. O sea, hasta negocios inteligentes de apalancarse. Tus amigos se cobran 9,800 y tú te cobras 132,000. Ahí ya tienes un activo productivo de 60 millones de pesos. ¡Wow! Imagínate, y solo has traído seis personas y les enseñaste cómo era la vuelta. Y el paso número tres se llama el pasito de borondongo y borondanga. Y aquí te quiero explicar, esto no se trata del metemete y de traer muchísima gente. Se trata de traer gente que quiera consumir nuestros productos, que quiera vender nuestros productos y lo más importante, traer líderes que quieran cambiar su vida y ayudarles a otros a cambiar su vida. Tú, con los mismos seis que trajiste, les enseñas a ellos que ellos traigan seis y cada uno uno, y tú en ese momento debajo tuyo solo has traído seis personas. Pero tienes una organización de consumidores, vendedores o reclutadores de más de 79 personas. Y bueno, ese tema, ese tema del coso es que tú te volviste 21%. Tus amigos están cobrando 132,000 cada uno. Y los otros, o sea, tú, tú te estás ganando un millón y medio. Dime si te gustaría ganarte un millón y medio. Sandra, ahorita me das tu correo y te la mando. Dime si te gustaría ganarte un millón y medio. ¡Wow! Un millón y medio cada 21 días por traer seis personas. ¿Y por qué este pasito se llama el que te dije de borondongo? Porque es que la gente cree que esto es así. De borondongo invitó a borondanga, borondanga Bernabé. Bernabé tenene, nene, nene. ¿Has oído esa canción? Pues no. Esto no se trata de traer gente a la laga. Se trata de traer líderes poderosos que estén dispuestos a cambiar su vida. Y párale bolas. Párale bolas a dos cosas que me dicen a mí, mis amigos. Cuando yo les presento este negocio. La primera, me dicen, yo no tengo plata. ¿A ti te han dicho eso? Yo no tengo plata. Bueno, déjame decirte que si a ti te dicen eso, olvídate de firmar a esa persona. Una persona que en este momento, bueno, si está dispuesta a pagar el precio y hacer lo que hay que hacer, vale, fírmalo. Pero alguien que no tiene 180 mil pesos en el bolsillo para arrancar un modelo de negocios como este. Es más, debería arrancar. Porque seguramente lleva trabajando 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y no le sobra 180 mil pesos para montar un negocio. Qué bravo. Pero bueno, esa es gente allá afuera en la calle que no tiene ese dinero. Yo sé que tú, como sea, te lo que digan. Y la segunda que a uno le dicen, ahí lo dijo Anauri Germán. Ay, no, Tian, yo no tengo tiempo. Y yo, bueno, mis amigos algunos tienen hijos y algunos no tienen hijos. Entonces yo les digo, bueno, amigo, usted que tiene hijos y tiene dos años su princesa. Dígame cuando ella tenga 15, usted que está haciendo, o cuando ella tenga 10, usted que está haciendo durante los próximos 8 años para tener tiempo a futuro en ese tema. Ay, me dicen, no, 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 Tian, nada. Y yo, ok, porque usted va toda la vida a trabajar en ciertos horarios y los tiempos de compartir en familia van a ser los mismos durante toda su vida. Ojalá usted entre a este negocio y construya tiempo para el futuro con su futura familia o con su familia actual. Y ahí entienden más el tema de que este negocio te lleva a través de 6 personas a construir un ingreso residual que te permite tener tiempo con tu familia o con tus seres queridos o para ti en tu futuro. Ok, ahora, bonos adrenalín. Acá te ayudamos a crecer. Y para todas esas personas que dicen, no, Tian, es que para mí eso es muy difícil, yo no conozco a nadie, a mí me da miedo, yo no sé qué. Acá te ayudamos a crecer. ¿Por qué? Por dos razones, queremos verte exitoso y lo segundo, porque si tú lees ahí abajo dice, ayudando. Nosotros en este negocio ganamos plata por enseñarte, por ayudarte a crecer. Imagínate lo importante, nosotros te enseñamos a crecer, tú creces, ganas billete creciendo, pero como yo te ayudé, a mí la compañía también me paga dinero. Si tú hoy arrancas en este negocio de aquí al 16 de junio, judicioso, puedes cobrarte hasta 6 millones de pesos con estos bonos adicionales que generó la compañía. Guau, esto es poderoso. Y pues bueno, para esos que te dicen, Erika, que no saben hacerlo y que no conocen gente, llévalos de la mano. Diles que si tú les enseñas, ellos van a ganar, pero que si tú le enseñas, ellos van a ganar. Es más, imagínate que tú en tu universidad, tu profesor, tus profesores desde el colegio les dijeran, bueno, usted profesor se va a ganar el 0.00000000001% por cada alumno exitoso durante toda su vida. ¿Tú crees que tu educación hubiera sido mejor? Yo digo que sí, por eso es importante que le enseñes a tu gente que acá, como tú ganas, tú vas a enseñarles mejor. Como eso no pasa en la educación tradicional, probablemente los profesores son bastante normales, no hacen nada más allá de lo que les toca hacer. Plan del éxito. Gánate viajes gratis. ¿A quién le gusta viajar en esta sala? Además, sin gas, sin gastar un peso. Te llevamos a Kioto, te llevamos a Japón, te llevamos a un crucero por el Mediterráneo, te llevamos a Panamá, a Jamaica. Bueno, te llevamos a unos destinos poderosísimos y bueno, todo gratis. Pero mira, yo te voy a decir qué es lo más bonito que pasan esos viajes. Yo fui a una academia de liderazgo en Estados Unidos y por primera vez, gracias a Dios, pude ir a Estados Unidos un poco tarde, pero pude conocer a Mickey Mouse y fui a un parque de diversiones con mi mejor amigo que se llama Bush Gardens. Pasé feliz, me cambió la vida el hecho de haber conocido Estados Unidos. Y bueno, hasta los 27 me tocó esperar porque en mi familia nunca hubo billete para viajar afuera. Lo segundo que pasó fue que en una conferencia de más de 2.500 personas, la persona que estaba en tarima dijo, con una música de fondo muy bonita, dijo, bueno, de los que están acá, quienes nunca se habían subido a un avión. Y yo, bueno, pues para mí y para mucha gente, amigos míos, es normal subirse a un avión. Pero ahí me di cuenta que más del 85% de la población en Latinoamérica nunca se había subido en un avión. Yo miraba para el lado y lado y más de 1.500 personas de pie, llorando y agradeciéndole a Dios y a la vida por haberlos puesto en un avión por primera vez en su vida. Y no solo eso, también dijeron que quien nunca había conocido el mar. Y bueno, la gente de Santa Marta ya lo conoce, pero aquí en el interior mucha gente no conoce el mar. Casi el 70% del salón quedó parado después de que dijeron eso. Después dijeron quienes nunca habían sacado ni visa ni pasaporte y otro pocotón de gente se quedó parado. Quedábamos un 10% sentados y el tipo dijo, bueno, y los que nunca habían hospedado en un hotel, en un hotel de este calibre, en un hotel de este estándar, por favor, pónganse de pie. Y ahí fue donde yo tuve que ser subilde y sencillo y quedar de pie. Me di cuenta que también ese viaje me había cambiado la vida a mí en muchos y muchos aspectos. Entonces este negocio viejo no solo se trata de ganar dinero, este negocio se trata que tú a través de las diferentes formas de hacer el negocio, de los viajes, de las que otras le cambias la vida a la gente. Por eso es que yo admiro a Lain. Por eso es que yo lo admiro, porque él tiene un estilo de vida donde él está bien. Pero mira, él a través de querer cambiar la vida de otras personas va a cambiar su vida. Y a mí, Iván Rodríguez y Andrea Benavides, los que el que dictó la conferencia ahorita, me recomendó un audio de Iván Mazo sobre el servicio. Iván Mazo hablaba de eso. Cuando tu servicio se enfoque en la gente y no en querer ganar plata, ahí es donde tu negocio va a crecer muchísimo, muchísimo más. Por eso sé que Alain, por eso sé que todas estas personas que estamos enfocados en cumplir una visión que es cambiar la vida de millones de personas a través de este negocio, vamos a ser supremamente exitosos. ¿Por qué crees que un empleado como yo hoy sábado está trabajando? ¿No se te hace raro? ¿Tú crees que a mí me dijo mi jefe, el sábado usted hace un entrenamiento y a las nueve pone a Daniela y a las diez pone a Lain? ¿Usted cree que me dijeron eso? ¡Olvídate! Eso yo lo hago porque me nace. Eso lo hago porque hoy más de 80 personas desde su casa o desde donde sea que estén cambiando su vida a través de entrenamientos de tres personas que también quieren cambiar la vida de otras personas. Y por eso yo amo mi empleo, por eso yo soy de los pocos empleados que ama su empleo. Porque mi visión es cambiar la vida de millones de personas a través de mi historia, mi dinero y mi éxito. Y ya lo estoy logrando y ya me estoy apalancando en líderes poderosísimos que me están ayudando con ese cambio que vamos a generar en Colombia y en el mundo. Así que móntate en esto porque acá te formamos como líder, acá te enseñamos a hacer la vaina, acá te enseñamos a que tú puedes cambiar tu vida, primero que todo, cambia tu vida, cambia la de tu familia y cambias después la del resto del mundo. ¿Cómo lo vas a hacer? Imagínate tú con tus seis amigos, ¿sí? Seis amigos, tú los pones a facturar igual que tú en el 21%. Eso significa que tú te convertiste en un diamante en esta compañía, en un diamante, en un diamante poderosísimo, poderosísimo. Y bueno, eso significa que tú te estás ganando de 10 a 12 millones de pesos cada 21 días. Mira, mi hermana tiene unos apartamentos aquí en Bogotá, ella actualmente vive en Perú, y esos apartamentos le generan una renta de 7 millones de pesos. ¿Te gustaría tener dos apartamentos en renta que te generan 7 melones al mes? Ok, ahorrate 1.500 millones y ve y los compras. Haz la cuenta, haz la cuenta, haz la cuenta ahí. ¿Tú cuánto ahorras mensualmente? Ahora, 1.500 dividido lo que tú ahorras al mes. ¿Cuántas reencarnaciones te daría a ti para comprarte estos apartamentos? Bueno, viejo. O si no tienes la excepcionalidad vocal para cantar que tiene Shakira. Ella, cada vez que suena una canción en la mega, ella gana plata. Cada vez que suena una canción de ella en el mundo, ella gana plata. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Cada vez que alguien compra ese libro para leérselo en el colegio, gana plata. Imagínate, Gabriel García Márquez ya está muerto y su familia, gracias a sus libros y a su poder de haber construido libertad financiera, él murió y dejó libre financieramente a su familia. Párame bolas, párame bolas. Solo el 1% de la población mundial deja libre financieramente sus familias. Te lo voy a decir en otras palabras. El 99% de la población del mundo deja igual o peor de jodido a sus familias. Ojalá tú te enfoques en generar ingresos residuales. Te enfoques en ser un líder poderoso en esta industria y ganarte el doble de lo que se gana mi hermana sin necesidad de ganar $1,500. Simplemente haciendo un consumo inteligente de $180,000 pesos y bueno, creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Ahora, te voy a decir el final. Rango de presidente. Tu enfoque tiene que ser ser presidente en los próximos, ponle que te demores mucho, 12 años. Pero imagínate, tú en 12 años facturando $100 millones de pesos cada 21 días residuales. Dime si eso cambiaría tu vida y la de tu familia. Que te demores 20 años, $100 millones de pesos, viejo, demórate los 20 años que te tienes que demorar. Disculpen. Y entonces, vas por ese rango. Y bueno, hay gente, para le bolas a esto, que me dice, Dian, hay 100 millones cada 21 días de eso tan bueno, no dan tanto. Y yo, ay, no dan tanto. Y yo le digo, amigo, qué dolor de mi alma lo que le voy a decir. Pero si usted cree que eso tan bueno no dan tanto, es porque en su cabeza no existe, no existe la conciencia que usted se pueda ganar ese dinero. Y por esa misma razón, usted tiene una mente de pobre y usted nunca en su vida va a acceder a ese dinero. Y me miran mal y me dicen, ay, a mí no me diga pobre, ¿qué le pasa? Pero es real. Si tú no te sientes merecedor de 100 millones de pesos, nunca te los vas a ganar. Por eso es que mi número y a lo que yo le estoy apuntando son 350 millones de pesos al mes. Porque sé que con el dinero que me gane voy a cambiar la vida de muchas personas, empezando por la de mi familia. Te quiero contar, antes de decirte cómo es que comienzas, el tema es así. Y vean, hace poco, y para seguir con el tema del dinero, mi papá tuvo una lesión en la espalda por un tema de estrés laboral. Y la terapia que él lo podía salvar, lo podía alejar de la cirugía, nos costaba por encima de 60 millones de pesos, una vaina así. Y bueno, por no tener plata en nuestra casa, no pudimos a mi papá darle esa terapia. Y tocó operarse. Y bueno, cabía la posibilidad de que mi papá, como era en la columna, tuviera una lesión más fuerte de la que ya tenía. Gracias a Dios salió bien mi papá de ese tema. Y hoy mi abuelo está con un tema desangrado en la materia fecal. Y un examen que tienen que hacerle en el intestino delgado, creo que es el que está más arriba o el grueso, vale por encima de 6 millones de pesos. Y hoy en día mi familia está viendo cómo es que se levanta el billete para hacerles examen a mi abuelo. Doloroso o no doloroso, a mi abuelo le va a tocar esperarse dos meses para que la medicina se lo dé gratis o más barato. Bueno, que no te pase a ti, que tu familia entre en un estado de salud importante para que tú te des cuenta que tienes que tener mucho billete. Mucho billete, mucho billete. Mira cómo arrancas en este negocio. Sencillo, haz un registro virtual. Segundo, consume 100 puntos en wellness, en sistemas para la piel o el pedido sugerido. No más. Arranca con esos tres, por favor, no te embolates a arrancar a pedir otras cosas. Pide esos tres y después mira a saber qué pides más adelante. Tercero, piensa ya en seis amigos que quieran ingresos adicionales. Finalmente, mis amigos, yo les quiero dar un mensaje clarísimo. Yo odiaba las redes de mercadeo. A mí que ni se me acercara nadie a contarme esta vaina. Pero el día que yo decidí que quería que mi papá renunciara para que no le diera más estrés laboral, el día que decidí que mi mamá, la reina más hermosa de este planeta, se merece lo mejor, arranqué a meterle con todo, no solo a este, sino a muchísimos, muchísimos negocios más. Porque uno de mis sueños era contratar una empleada a mi mamá. Y hoy en día mi mamá disfruta, ya no es ama de casa, porque ese trabajo es supremamente fuerte y supremamente mal remunerado o no remunerado. Y bueno, mi mamita hoy tiene una empleada del servicio que va todos los días a la casa nuestra, le ayuda con el aseo y vive un estilo de vida que a mí me encanta que mi mamá esté viviéndolo. Y lo que vamos a lograr para mi mamá más adelante es mucho más grande. Yo quiero que mi papá renuncie, yo quiero que mi papá trabaje en lo que le apasiona. Ya tuvo 30 años de su vida trabajando por mí en un trabajo que no le gusta por sacarme ni adelante. Creo que es momento de merecimiento que mi papá trabaje en algo que le apasiona sin pensar en el dinero, porque yo me voy a encargar de cubrir esos costos fijos. Y finalmente, mira, yo por mis sueños haría lo que fuera. Yo por los sueños de mi mejor amigo, de uno de mis mejores amigos que murió, haría lo que fuera. Y yo lo estoy haciendo. Si me tocara a mí salir en... Es más, mira, me estoy trabajando un sábado. Si me tocara salir en peloto con una crema no-age adelante y otra atrás, yo lo haría, viejo. Yo lo haría, porque los sueños de mi familia no son negociables. Pero hay gente que dice allá afuera en la calle, y yo por mi familia hago lo que sea. Bueno, del dicho al hecho, hay un largo trecho, dice la gente por ahí. Es gente que se muere diciendo lo mismo y nunca hizo nada extraordinario por sus familias. Si tú estás haciendo este negocio es porque eres extraordinario, porque tienes sueños muy grandes y porque los vas a cumplir. Si tú como invitado viste una oportunidad, arranca. Pero arranca apoyándote en las personas que te invitaron. No te vayas a presentar frente a la gente solo, porque te va a ir mal. La gente es negativa y critica estos negocios de una manera supremamente fuerte. Ve acompañado para que no te vaya mal. O bueno, ya te dije, si vas solo te va a ir mal. Entonces no te dejes bajar el sueño de la gente negativa, porque la gente negativa tiene unos resultados. Pero Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, Warren Buffett, el segundo hombre más rico del mundo, y Robert Kiyosaki, el autor de Finanzas Personales, número uno del mundo, recomiendan estos negocios para que tú arranques a envidietarte. Tú decides si lo haces, si le haces caso a tu tío negativo, que no sé qué resultados tenga, o a estos tres personajes que son supremamente exitosos. Finalmente, si no la viste, sé sincero con la persona que te invitó. Y dile, no, me gustó, porque mis amigos me decían, muy interesante. Y yo decía, pues obvio, viejo, llevo tres años trabajando en esta vuelta. Yo sé que es interesante. Pero mira, yo los llamaba el día siguiente porque me dijeron que era interesante y no me contestaban. Los volví a llamar y de nada, sistema, me escondo de voz. Y un día me decían, Diana, usted sí es intenso, cómo molesta con este tema. Yo le dije, viejo, no, pues perdóneme, pero es que usted me dijo que le parecía muy interesante. Y yo le creí. Así que si no te interesó a mi estimado invitado, di que no, no es ni bueno ni malo. Si a ti no te gustan estos negocios, si yo te cae mal, no importa. Simplemente nosotros estamos buscando personas que están buscando lo que nosotros tenemos. Y si tú no eres esa persona, pues fresco. No es ni bueno ni malo, pero aquí no te necesitamos en este negocio. Acá no estamos buscando personas para rogarle. Aquí no le rogamos a nadie. Arranca. Pero te voy a dar una recomendación. Mira el Facebook de la persona que te invitó en esto. Y si es una persona que se mantiene en este negocio haciendo lo que hay que hacer los próximos cinco o diez años, tú vas a ver cómo la vida de esa persona cambia. La tuya sigue siendo la misma vida de siempre. Así que, estimados líderes que se han conectado este fin de semana, estimados líderes poderosos que están pagando el precio que hay que pagar para ganarse el billete que hay que ganarse en esta industria, los honro y los felicito. Y miren sus Facebook y tómense una foto hoy y van a ver que lo que va a pasar en los próximos meses y años de su vida va a ser extraordinario. Los amo, los adoro. Con todo, papá, que este negocio está hecho para gente grande y ustedes que se conectaron toda la mañana son gente grande y poderosa. Los quiero muchísimo y los quiero muchísimo. Hasta luego.